¡Japa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Con el trío huasteco Los Tlacuachín comenzamos esta emisión de Veracruz Agropecuario Martes de especies menores y hoy de manera particular hablaremos de porcino cultura con un especialista en el tema que además nos trae un asunto que nos parece novedoso y sobre todo muy importante de conocer, de compartir y de aplicar si usted se dedica a esta alternativa pecuaria y si no también hablaremos del enriquecimiento ambiental como una estrategia para mejorar el bienestar animal y de manera particular en los cerdos el bienestar en los cerdos significa, nos dice nuestra invitada esta noche que diseñar diferentes estrategias de trabajo para evitar que el animal sufra para evitar que tenga miedo, que tenga angustia y para eso se requiere un trabajo y un manejo adecuado de las enfermedades por ejemplo una nutrición equilibrada, un manejo humanitario, un refugio correcto y que cumpla con todos los requerimientos para evitar también por ejemplo frío o climas extremos y un sacrificio humanitario de los animales de granja de todo esto y más conversaremos con una mujer que ha dedicado buena parte de su vida pues al estudio de estas especies ella es la doctora María Guadalupe Espejo Beristain con quien estaremos conversando de este tema y desde ahora mismo pone a su disposición la asesoría técnica para quien así lo requiera estamos en vivo en el 228-842-3500 y pues recuerde que también a través de redes sociales como el Facebook, el Twitter, Instagram nos puede dejar sus comentarios y si quiere también enviarnos algún correo electrónico con algún caso especial pues nos puede escribir a veracruzagropecuario.tvmas.mx escucharemos también más adelante el pronóstico del tiempo y algunos testimoniales que productores han compartido para este programa mientras todo esto sucede ya le tenemos lista la agrocartilera El Rancho Escuela de Formación Dual Cooperativa AgroSol te invita al curso intensivo de huerto familiar que se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero no se necesita experiencia previa para mayores informes al 2281-2552-16 tiene un costo de recuperación El Rancho Escuela de Formación Dual Cooperativa AgroSol te invita al curso de panadería tradicional que se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero no se necesita experiencia previa para mayores informes al 2281-2552-16 tiene un costo de recuperación Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso taller curtido y acabado artesanal de pieles que será impartido por Fernando Gómez Monteverde del 21 al 26 de febrero a las 9 horas en el Rancho El Tucán ubicado en el kilómetro 19 en la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la congregación La Sábana para mayores informes al 2281-1099-24 o al 2281-9575-71 para más información en el Facebook Amigos por la capacitación Genetiverte invita al curso de inseminación artificial en bovinos que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero en el Rancho El Novillero ubicado entre la finca Jalapa y San Octavio en el municipio de Acayucan para mayores informes al 2295-294203 o al 294-199-1499 Lanchanat AC te invita al curso virtual Huerto Urbano Manejo Integrado de Plagas que se llevará a cabo del 28 de febrero al 4 de marzo de 6 de la tarde a 8 de la noche para mayores informes en el Facebook Lanchanat tiene un costo de recuperación Los Amigos por la Capacitación Agropecuaria te invitan al curso taller El Suelo actor principal en la ganadería regenerativa que será impartido por el ingeniero Fernando Naranjo Chacón el 12 y 13 de marzo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Rancho El Tucán ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la congregación La Sábana para mayores informes a los teléfonos 2281-109924 o al 2281-9575 o en el Facebook Amigos por la Capacitación Lanchanat Jalapa te invita al curso virtual Cultivo de Hongos Comestibles que se llevará a cabo del 7 al 11 de marzo de 18 a 20 horas para mayores informes en el Facebook Lanchanat tiene un costo de recuperación Hola, mi nombre es Alejandro Flores Morales y el de mi compañero Ángel Uriel García estamos presentando una castración de cerdos basados en técnicas profesionales y técnicas la castración es la técnica destinada a retiro de los órganos sexuales los testículos en el macho y los ovarios en la hembra la técnica destinada a retiro de los órganos sexuales del macho es llamada orquiectomía la palabra orquiectomía se deriva de las raíces gregas orchis que significa testículo y ectomía que significa estripación existen diferentes tipos de castración en cerdos tenemos a las técnicas físicas químicas y biológicas en las químicas y biológicas contamos con la inmunocastración y en las técnicas físicas contamos con dos diferentes tipos tenemos a la vía inguinal y a la vía escrutal la técnica que realizaré a continuación es la vía escrutal por dos incisiones ya que es la técnica más utilizada regionalmente esto en base a un acopio de información y análisis de los diferentes métodos utilizados en las diferentes granjas asociadas en una asociación de granjas llamada Proda 5 la cual es ubicada en el municipio de Milano Zapata procederemos a realizar la castración procederé a realizar la sepsia del área a trabajar área escrutal aplicaré yodo en spray y con una técnica tanto necesaria como obligatoria retiraré el yodo solo pasando de una cara de la gasa por el lugar procederé a realizar la incisión en el área a trabajar sujetando testículo con el dedo pulgar e índice realizaré un corte en el área escrutal se libera el testículo liberamos el testículo cortamos conexión epididimo con túnica vaginal se tira del conducto de frente y por torsión retiramos al paquete vascular nervioso se realiza la torsión para tener una buena hemostasis de lugar que como sabemos es el controlamiento de la pérdida de sangre del organismo procederé a retirar el siguiente testículo lo sujetamos con el dedo realizamos una incisión cortando escroto con túnica vaginal se libera el testículo cortamos conexión epididimo con túnica vaginal se tira del conducto de frente y por torsión retiramos al paquete vascular nervioso se realiza la torsión para tener una buena hemostasis de lugar que como sabemos es el controlamiento de la pérdida de sangre del organismo finalmente aplicaré un spray que contenga antibiótico que evite la proliferación de bacterias y microorganismos en el área trabajada y así la castración es efectuada los materiales que utilizamos para elaborar la castración fueron guantes de láctex cofia cubrebocas y los materiales esterilizados así como el bisturí y la hoja del bisturí con esto concluimos nuestra práctica de castración de cerdos elaborada en el chiveta 277 mediante técnicas profesionales gracias pues un saludo a los alumnos del cebeta de Emiliano Zapata a los maestros también que han hecho un gran trabajo con estos chicos esta es una una escuela preparatoria tecnológico agropecuaria y les enseñan diferentes destrezas que tienen que ver con las realidades socioeconómicas de un lugar de estas características saludos también al médico Manuel Barrientos Morales quien es académico de la UB especialista en porcinocultura y que durante mucho tiempo también ha hecho un trabajo en comunidades por ejemplo en Emiliano Zapata asesoró a muchos productores también que hoy por hoy pues encuentran en esta actividad una alternativa de vida una alternativa de vida por cierto que requiere de nuevos manejos y necesitamos conocer aplicar la ciencia y de manera especial lo que tiene que ver con el bienestar animal ustedes lo saben forma parte de las banderas de Veracruz Agropecuario y nos congratulamos de tener alianzas con grandes y distinguidas personalidades como quien nos acompaña esta noche estamos muy felices de que esté con nosotros la médico veterinaria zootecnista maestra en ciencias y doctora en ciencias agropecuarias Guadalupe Espejo Beristain a quien le agradecemos muchísimo su presencia bienvenida doctora ¿cómo estás? Buenas noches Muchas gracias Yela muchas gracias por la invitación muy bien gracias aquí muy contenta de estar y bueno en lo que podamos apoyar estamos muy contentas de recibirte contentos y contentas de recibirte y agradecidos de que vengas a compartir aquí un tema sobre el cual tú has estudiado muchísimo en el laboratorio y también en la experiencia en campo que es fundamental ya lo anunciamos al inicio del programa enriquecimiento ambiental como una estrategia para mejorar el bienestar animal en este caso en los cerdos el enriquecimiento ambiental se define como la modificación ambiental del cautiverio es decir necesitamos replantearnos la manera en que estamos criando produciendo nutriendo a nuestros animales especialmente a los cerdos que han demostrado me decías tú a partir de estudios científicos son altamente cognitivos así es aparte de que son altamente cognitivos ya se sabe que todos los animales son sintientes entonces hay muchos muchos fundamentos por los cuales nosotros debemos de cambiar la manera en la que estamos trabajando con los animales estamos hablando de una actividad pues que de mucha tradición hay muchísimas personas por ejemplo en las rancherías o en las comunidades que lo tienen como traspatio y también para ellos va dirigido este tema comencemos por el principio doctora que entendemos como enriquecimiento ambiental de que se trata pues si nos vamos por la definición es esa que acaba de decir que es la modificación que se le puede realizar al lugar donde se encuentran los cerdos pero más allá o una manera simple de decirlo es diversificar las fuentes de estímulos entonces no es lo mismo estar aquí por ejemplo con paredes blancas sin iluminación sin ruido a estar aquí con flores con ambientación con musiquita o sea esa es una forma de diversificar las fuentes de estimulación sí y de atenuar o mitigar efectos negativos en la producción de cerdos como puede ser el estrés siendo tan sensibles pues evidentemente si tenemos una serie de elementos que induzcan el estrés estamos generando mala calidad de vida para estos animales estamos viendo una serie de imágenes en la pantalla para quien nos escuche a través de Radio Más cuéntanos doctora de estos objetivos del enriquecimiento ambiental ok bueno esto nace en los zoológicos pero se transpola ahora los animales de producción llámese animales en granjas familiares en intensivos o semi intensivos entonces ahí en el zoológico es donde ven que los animales hacían comportamientos que no tenían ninguna función que después llamaron comportamientos anormales y estereotipias entonces vieron que el bienestar no solo era dar a los animales muy importante pero no solo era dar alimento que tuvieran buenas condiciones salud que no solo procurar las cinco libertades de los animales sino también vieron que el ambiente donde ellos se alojaban comprometía ese bienestar que ellos estaban tratando de procurar entonces se crearon estos cinco los que aparecían anteriormente eran los cinco objetivos para poder dar un enriquecimiento entonces nosotros no podemos dar el enriquecimiento nada más porque sí tenemos que ver que lo que le demos por ejemplo incremente los comportamientos sobre todo los comportamientos naturales entonces el cerdo tiene comportamientos naturales que ha venido a través de su evolución pues ha venido conservando por ejemplo el juego en las etapas pequeñas son altamente sociales son altamente sociables entonces luego nosotros queremos aislarlos y ahí es donde empiezan a presentar comportamientos el forrajeo la exploración ellos caminan distancias muy grandes para buscar comida y cuando nosotros los metemos al confinamiento ellos no quiere decir que van a perder estos comportamientos ellos los siguen conservando entonces empiezan problemas de comportamiento por ejemplo las cerdas tienen algo que le llaman anidación y entonces cuando está cercano el momento del parto si nosotros no le proveemos material con el cual ellos puedan hacer esa anidación los animales sufren mucho estrés y empiezan a expresar estos comportamientos que son indeseados en las explotaciones y que le llaman comportamientos anormales entonces bueno lo que aparece ahí en las presentaciones que les muestro son diferentes tipos existen existen muchos pero lo vamos a englobar en cinco uno que no cuesta nada en proporcionarlo se llama comportamiento social y este como ya comentamos los cerdos son altamente sociales entonces lo que no debemos de hacer es aislarlos y en diversas situaciones donde ellos están más estresados entonces ellos requieren estar en contacto con los hermanos entonces partiendo desde cuando ellos son pequeños ellos deben de tener ese vínculo con la mamá ellos deben de tener esa socialización con los hermanos con otros congéneres esos son diferentes tipos de enriquecimiento está el enriquecimiento interacción humano-animal el simple hecho de que nosotros vayamos con un buen trato ya estamos ejerciendo un tipo de enriquecimiento positivo entonces que vamos a recuperar de esto que disminuyan los accidentes por las acciones negativas que los animales nos reconozcan como personas que vamos con actitudes positivas que no les vamos a hacer daño que no nos vamos a agredir entonces ese es un tipo de enriquecimiento después está otro tipo que se llama ocupacional que ese es en el que actualmente se está trabajando mucho los cerdos pasan la mayor parte de su tiempo si partimos desde la etapa de servicio las hembras una vez que cumplen o su peso o su madurez sexual pasan a la cubrición inmediatamente están inseminados o gestantes o la forma en la que se queden gestantes se aíslan en jaulas individuales donde no tienen contacto más que con los barrotes de la jaula comedero bebedero y si acaso un contacto muy leve con los compañeros o puede ser en el de traspacio que ahí por ejemplo es un poquito más amplio el espacio pero no tiene más es el piso y lo que tiene alrededor entonces ahí ya es un ambiente muy estéril luego pasa a la etapa de gestación y lo mismo ella está confinada y los que tienen un poco de contacto es con los lechones o lechón y lechón pero o sea sigue en un ambiente estéril y así etapa tras etapa continúan en ese proceso y en la cerda se agrava un poco más porque su ciclo productivo va desde siete o incluso hasta diez partos entonces todo esto son prolíficas ¿verdad? sí son muy prolíficas entonces esto agrava los problemas comportamentales porque pasar siete ciclos incrementa el estrés incrementa la frustración el miedo entonces una manera de disminuir es esto es proporcionar objetos se ha estudiado que a los cerdos les gustan los objetos que se deforman que pueden manipular ¿Juguetes? doctora ahí por ejemplo se puede trabajar conforme la tapa en la cerda no le va a servir una manguera porque las mangueras por ejemplo se han descrito que son un buen material entonces podríamos comprar una manguera un poco calibre grueso para que no puedan romperla tan fácil pero es algo que se deforma y con el que ya hemos hecho estudios se ha visto que lo manipulan por mucho tiempo entonces está por ejemplo soga está la manguera está las cadenas antes me acuerdo que en los en los sistemas de traspatio los corrales eran de madera y las cerdas o los cerdos se pasaban mordisqueando porque les gusta mucho la madera entonces ese tipo de objetos se lo podemos ofrecer y trabajar con lo que tengamos o sea puede ser todo coco por ejemplo estuvimos en un área de coco y ahí se brindó coco también se elaboró un dispositivo que contenía alimento y las cerdas lo manipulaban y eso les gustaba mucho porque además de darles un poco de alimentación también generaba la ocupación otro es la nutrición es las formas en las que podemos ofrecerles la comida muchas veces la dieta cumple con sus necesidades con el requerimiento que de los animales pero no con la presentación con la forma o sea son demasiado simples entonces ahí entra como la creatividad de uno en tratar de buscar algo que que mantenga ocupado el animal y que también no salga de su requerimiento por otro lado está por ejemplo el del espacio en el que siempre se han enfocado en ese tipo de enriquecimiento en brindar más espacio y si es muy bueno brindar más espacio pero tiene que ser también de calidad del espacio o sea cantidad pero calidad también exacto y por último el sensorial que ese casi nunca lo trabajan pero hemos estado trabajando junto con doctores de la facultad de la universidad veracruzana y ha tenido muy buenos resultados sobre todo en etapas juveniles en los lechones el simple hecho de que toques o recojas un cerdo ya genera cambios y esos cambios hacen parte del enriquecimiento también cambios positivos obviamente estamos viendo justo doctora el aspecto sensorial que nos mencionabas y no requerimos más que ahí se puede ver un cepillo para pintar una cepillita un cepillito y eso genera muchos cambios positivos y ya hay documentos que dicen si genera esto y esto y oh que interesante doctora todo lo que nos compartes porque insistimos esta es una actividad a la que mucha gente se dedica pero me imagino y tú que tienes la experiencia del trabajo en campo me dirás si es o no poca gente se plantea por el de entrada que está trabajando con una especie tan inteligente y tan sensible y que requiere de tanto manejo per se la nutrición las condiciones de inocuidad en el espacio donde lo tengan evitar el asignamiento eso es como que de cajón pero esto otro me parece un plus los productores y las productoras con las que tú has trabajado como los percibes al respecto de estos conocimientos pues parece que los que son productores a pequeña escala tienen mayor posibilidad de llevar a cabo estos cambios los que ya tienen toda una granja ya digamos ya está todo andando y ya tienen instalaciones a veces se le complica pero no quiere decir que no lo puedan hacer o sea es mejor o todavía están a tiempo cuando tienen un animal en jaula por ejemplo las cerdas y que sabes que van a pasar siete u ocho o hasta diez periodos entonces hay que hacer algo y no importa que la tengas ahí entonces ahí es solo hacer una planeación hacer una estrategia que le puede servir y darlo por ejemplo en este caso los que son intensivos no puedes ocupar mucho espacio porque ya están diseñadas las instalaciones no puedes utilizar personal porque muchas veces el personal ya tiene demasiado trabajo pero puedes hacer otras cosas por ejemplo el personal ahí está todos los días va todos los días los ve bueno entonces que haga un tipo de enriquecimiento sensorial que todos los días le hable a los animales que todos los días pase tocando a los animales muchas veces el miedo de los trabajadores es porque piensan que los cerdos son agresivos y sí sí claro que sí son territoriales por naturaleza pero si nosotros llegamos con acciones positivas los cerdos también perciben todo eso y ellos no no son agresivos son comportamientos que dependen de las experiencias previas también entonces todo eso de tocar a los animalitos de hablarles son tipos de enriquecimiento poner música que los relaje te quería preguntar cuéntanos de la música pues ya hay muchos estudios hay de hecho en vacas por ejemplo donde ponen música al momento de la ordeña y eso causa que haya más eyección de leche y produce por ejemplo liberación de hormonas importantes como la oxitocina y en los cerdos también se ha integrado por ejemplo música clásica en los cerdos y sí se han visto que en etapas sobre todo en etapas tempranas es donde más efecto tiene cuando son lechoncitos sí cuando son lechones es como un periodo muy importante la gestación porque interviene o sea la mamá recibe igual que en las personas la mamá recibe igual que nosotros las mujeres la mamá recibe y le afecta mucho el estrés y eso es lo que le transmite al feto porque es una manera en que ellos conozcan el mundo en el que se van a enfrentar nosotros se lo transmitimos entonces ese periodo y el periodo prenatal que es en los cerdos ya sea entre el 21 o el día 28 que es más o menos el periodo estete ese periodo es como la ventana más importante que tienen los animales wow que interesante tema doctora seguiremos conversando damos oportunidad a que el público se comunique al 228-842-3500 estamos en vivo en Veracruz Agropecuario reflexionando juntos y juntas acerca de la importancia del bienestar animal y en este caso de manera especial en la porcicultura volvemos en veracruz Agropecuario y en el próximo week a esta compañera vocalista del trío Tlacuatzin, Yolotzin, me parece que se llama Yolotl, le dicen sus amigos, así es, me confirma Mario, arriba en cabina, gracias Mario, y gracias al equipo de RTV Música que nos hace el favor también de compartirnos algunos ejemplos del elenco que para dicha nuestra forma parte de RTV Música, de Radio Más y por supuesto de Radio Televisión de Veracruz, gracias a quien nos sintoniza esta tarde noche bastante fría, con calor humano por supuesto aquí en el estudio, con todo el equipo de trabajo, que pone a su disposición su talento, su esmero de contribuir en este caso especialmente a conocer más acerca del bienestar animal, se encuentra una especialista con nosotros y nos habló esta noche Abdiel Viveros de Tierra Blanca, Veracruz, que felicita el programa, dice que nos ve todos los días y le hace una pregunta a nuestra invitada, la doctora, acerca de la alimentación para cerdos, más adelante vamos a atender esta pregunta, por lo pronto es tiempo del tiempo es tiempo del tiempo y nos enlazamos hasta el centro de estudios y pronósticos meteorológicos de Veracruz, allá se encuentra el licenciado Raimundo Contreras, a quien saludamos con mucho gusto, hola Rai, buenas noches, que gusto saludarte, adelante, te escuchamos Hola, ¿qué tal? Gisela, gusto saludarte a ti, por supuesto a todas nuestras amigas y amigos de Veracruz Agropecuario, pues comentarles que aunque no pareciera, pues el día de hoy tuvimos una clara mejoría en cuanto a las temperaturas, el cielo pues sí estuvo mayormente despejado en gran parte del estado de Veracruz, en algunas otras zonas pues todavía dominó la nubosidad, pero esperamos que en las próximas 24, 48 horas, pues mejore todavía aún más el tiempo meteorológico, ya que esperamos que continúe la recuperación de la temperatura, tanto la mínima como la máxima, y esto estará ocasionando pues una temperatura pues más elevada, en el caso de las regiones del norte, para el día de mañana se están estimando temperaturas entre los 26 a 29 grados Celsius, en regiones de la montaña, montaña central, aquí en regiones de Jalapa, Coatepec, Banderilla, la región de Orizaba, Córdoba, pues temperaturas entre los 22 a 25 grados Celsius, en las regiones de Planín y Costa Central, entre los 26 a 29 grados, y hacia la zona sur también valores entre 27 y 31 grados Celsius, así que poco a poco las temperaturas van a incrementar sus valores, el día jueves todavía esperamos aún más que la temperatura incremente sus valores, entonces el viento seguirá siendo el sur y suroeste, y eso estará propiciando que las temperaturas pues eleven sus valores, así que tiempo cálido, seco, también con bajo potencial de lluvias, por lo tanto cielo despejado es lo que podríamos esperar durante miércoles y jueves, pero el próximo viernes llega otro frente frío, probablemente esté ocasionando nuevamente el incremento de nublados, de niebla, de llovizna, otra vez descenso de temperatura, y por supuesto viento del norte en las zonas de costa con rachas fuertes, así que hay que estar al pendiente del pronóstico del tiempo para ver si esta situación para el próximo viernes y fin de semana se mantiene. Y bien, pues, es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Ray, gracias a ti y a todo el equipo de trabajo, y sí parece, no solo sí parece, sí lo vivimos, este cambio de temperatura, este ligero ascenso que disfrutamos muchísimo, que se asomara el güero, y pues bueno, agradecemos también que nos adelantes un poco del pronóstico, para tener claro que el próximo viernes regresa el frío, así que tenemos este miércoles y jueves para lavar ropa, como dice Ramsés Yunes. Así es, sí, solamente dos días con un poco de calor, sobre todo el jueves va a ser un poco de mayor calor en el estado, pero sí, el próximo viernes y fin de semana a través, pues con frío. Perfecto, pues muchas gracias de nuevo, Ray, que tengas una linda noche. Igualmente, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz, te presentan los precios del ganado del mes de febrero. Becerro para engorda, de 120 a 180 kilogramos, fluctúa entre 53 y 54 pesos. Becerro para engorda, de 180 a 230 kilogramos, fluctúa entre 50 y 52 pesos. Becerro para engorda, de 231 a 300 kilogramos, fluctúa entre 49 y 50 pesos. Becerro para engorda, de 301 a 350 kilogramos, fluctúa entre 47 y 48 pesos. Becerro para engorda, de 351 a 400 kilogramos, fluctúa entre 45 y 46 pesos. Becerra para engorda, de 180 a 230 kilogramos, fluctúa entre 41 y 42 pesos. Becerra para engorda, de 301 a 350 kilogramos, fluctúa entre 36 y 37 pesos. Becerra para engorda, de 301 a 350 kilogramos, fluctúa entre 36 y 37 pesos. No villona cría, fluctúa entre 45 y 70 pesos. Vaca delgada para engorda, fluctúa entre 23 y 25 pesos. Vaca grande potrero, fluctúa entre 26 y 28 pesos. Vaca engorda corral, fluctúa entre 31 y 34 pesos. Toro, fluctúa entre 30 y 32 pesos. Cerda para el abasto, 47 pesos. Lechón, fluctúa entre 1,200 y 1,500 pesos. Mula, 20 mil pesos. Borrego, fluctúa entre 42 y 45 pesos. Caballo para el abasto, en 25 pesos. Litro de leche puerta corral, quecero, fluctúa entre 5,50 y 6 pesos. Liconsa, de acuerdo a calidad, fluctúa en 6.80 y 8.60 pesos el litro. Los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. Hola, mi nombre es María Fernanda Vázquez. Soy médico veterinario zootecnista. Actualmente me encuentro haciendo la maestría en nutrición animal. Él es un animal que se encuentra fistulado al rumen. Es un proceso que nosotros utilizamos para hacer pruebas de digestibilidad. Específicamente estos animales se utilizaron para una prueba de digestibilidad in situ o in saco para probar tres ingredientes. Tres ingredientes con los que se realiza una dieta. El objetivo de realizar esta dieta es ver qué tan factible es para el productor de trópico, que sea accesible y económica. Entonces, no es suficiente con que nosotros sepamos la calidad nutritiva de los ingredientes, sino se tiene que ver qué tan digestibles son, es decir, qué tanto es aprovechado por el animal. Para esto es precisamente que hacemos uso de animales fistulados al rumen. En ellos específicamente se hizo un proceso que se llama cinética de degradación rumenal a diferentes tiempos. Metimos en seis tiempos diferentes. Fue braquiaria, que es una gramínea, cratilia, que es una leguminosa, y la cáscara de cítricos, que lo usamos como complemento energético en ellos específicamente. Se metieron a diferentes tiempos en el rumen, 72, 48, 24, 12, 6, 3 horas, para ver qué tanto se va degradando esta muestra en estos tiempos. Lo que se hace en ellos es primero meter el tiempo de 72 horas y así nos vamos hasta a meter el de tres horas para sacar todas las bolsitas al mismo tiempo y llevarlas al laboratorio y seguir con el proceso. Entonces, estas bolsitas son de un tamaño de 5 por 10 centímetros y se mete la muestra. En ellos se metió 0.8 gramos de muestra del ingrediente y lo fuimos metiendo a diferentes tiempos. Las bolsas son de dracón o de nylon. Tienen foros en las bolsitas. Esto es para que las bacterias y toda la flora ruminal puedan hacer el proceso y gestión. Una vez que recolectamos todas las bolsas, las metemos en una cubeta con agua fría para detener el mecanismo de degradación por parte de la flora ruminal. Las llevamos al laboratorio y se hace el siguiente proceso que es enjuagar las bolsitas y ponerlas en una estufa de aire forzado por 72 horas. Entonces, nosotros sacamos este coeficiente de degradación por medio de una diferencia entre lo que metimos en la bolsita y entre lo que sacamos después de estos tiempos, una vez ya seco. Entonces, si nosotros metimos 0.8 gramos de muestra y al final, después de este tiempo, sacamos 0.5 gramos, entonces lo que realmente aprovechó el animal fueron 0.3 gramos de la muestra. Esto nos sirve precisamente para ver qué tan digestible es el ingrediente. Con este dato, también podemos saber qué tan digestible puede ser la energía y la proteína, que es la que nos interesa. Precisamente se escogen porque son de la región. Brachiaria es una gramínea que es introducida, igual que cratilia, que es la leguminosa, pero en época de escasez, precisamente en el trópico, no hay mucho abasto del forraje. Lo que pretendemos con la leguminosa es hacer bancos de proteína para complementar la dieta de los animales cuando se encuentran deficientes, así como el bagazo de cítricos. El bagazo de cítricos es un subproducto que en esta región Martínez de la Torre es accesible a bajo costo. Con este, también complementamos la dieta específicamente con respecto a la energía y la leguminosa con respecto a la proteína. Bueno, aún estamos evaluando los datos, los resultados para saber el nivel de proteína del ingrediente y de la dieta. El objetivo sí fue hacer una dieta a bajo costo y accesible. Principalmente aquí en Martínez de la Torre, por el bagazo de cítricos y por la leguminosa, que no es la única leguminosa que se encuentra disponible y de hecho la que se puede sembrar en la región. Sin embargo, cratilia es una leguminosa que resiste a las sequías y esto es porque tiene una raíz muy profunda. Entonces, es otra de las conservaciones del forraje que se puede hacer para precisamente tener alimento almacenado y utilizarlo en esta época de sequías, que no existe tanto forraje y que no puedan salir los animales a pastorear. Saludos a María Fernanda. Ella es estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica de la UNAM y hace sus estudios o sus prácticas profesionales en el Rancho Escuela El Clarín, en Tlapacoyan. Es estudiante del médico Cristino Cruz Lazo y bueno, ya escuchó usted, evidentemente una muchacha muy preparada. La verdad es que nos encanta el empoderamiento femenino también en estos temas como es el caso de nuestra invitada esta noche quien recibe muchas felicitaciones en redes sociales y a través de las llamadas. Gracias a nuestra compañera Marisa Cruz Alín que nos hace el favor de compartirnos los siguientes mensajes como del señor Onésimo Camacho de Villa Cuchapan, Moloacán. Saludos a Moloacán y gracias don Onésimo por escribirnos o por llamarnos. Dice que nos está viendo por el Canal 12, que le agrada mucho el programa y felicita de manera especial a nuestra invitada, la doctora Guadalupe Espejo Beristán. Te mandan felicitaciones doctora. Muchas gracias. Y Abdiel Viveros de Tierra Blanca, te pregunta qué sugerencia le puedes dar para alimentar a los cerdos, si existe alguna guía de alimentos nutritivos. Sí, sí, claro que sí, existen tablas con las cuales se puede uno guiar. Y claro, va a depender de la etapa en la que se encuentren los cerdos. Entonces, voy a dejarles mis datos por si gustan, nos ponemos en contacto, les puedo enviar las tablas porque sí son algo pesadas. También otros artículos que les puedan servir ya más específico de los nutrientes. Muy bien, vamos a dar en un momento los datos de contacto de la doctora para que ya desde ahora estén ustedes listos con lápiz y papel. Jorge Monge, nuestro querido Jorge Monge, desde redes sociales, nos reporta los saludos de Juan Carlos Ferral. Gracias, Juan Carlos. También Franz, Haitiano y Vladimir son porcicultores en el estado de Veracruz. Siguen el programa a través del Facebook en este momento y te mandan felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Estamos para servirle. José Francisco Fernández nos manda saludos, dice que está muy bueno el programa, que lo está disfrutando porque está aprendiendo. Nosotros también, la verdad es que siempre lo decimos aquí, doctora, este trabajo es una gran escuela, lo cual agradecemos. Cada noche recibimos información que nos permite ser más sensibles también y empáticos en este caso con una actividad, en este caso como la pecuaria y la porcinocultura, con asuntos tan relevantes como el bienestar animal. No hay vuelta de hoja de verdad que los productores tienen que asumir. Los productores y los consumidores tenemos que estar en esta frecuencia, ¿no te parece, doctora? Así es, hay muchos, tenemos mucho por qué implementar el bienestar. O sea, tenemos, por ejemplo, ahora se está trabajando con una sola salud y eso implica que los animales, igual que todos, también tienen muchas enfermedades que nos pueden pasar, enfermedades zoonóticas. Y entonces, aparte de que es una obligación, también debemos mantenerlos sanos para cuidarnos también nosotros. Entonces, nos cuidamos ambiente, animales y nosotros. Otro punto por el cual también debemos darle a parte de la cuestión ética es porque es una forma que se le llama justicia retributiva porque ellos nos dan y nosotros también debemos de alguna forma retribuirlo y esto es algo que les beneficia. Entonces, sería o es un buen momento para retribuirle a los animales. Oye, sí, qué maravilla lo que planteas. Necesitamos retribuirle y replantearnos y conocer ese tipo de información también. Por ejemplo, compártenos algunos de los ejemplos de los estudios que ustedes ya han realizado. Ok, bueno, como le comentaba, trabajamos con profesores de la Facultad de Veterinaria que se dedican al comportamiento. ¿Varrientos fue tu maestra? ¿El médico Varrientos? Asesor también. Y actualmente el doctor Pedro Paredes, la doctora Concepción. Ay, saludos a Pedro Paredes. Sí, que ellos son más enfocados en el comportamiento, el doctor Apolo y, bueno, muchos más. Entonces, con ellos hemos estado trabajando la parte porcina y bovina también. Por ejemplo, uno de los estudios que hicimos, o de los primeros, fue ver qué tipos de enriquecimiento funcionan en los cerdos. Porque nos dan un listado y todo, pero no se puede aplicar donde quiera. Y también los costos, ¿no? Entonces, muchas veces el productor no quiere aplicarlo por los costos. Entonces, hay que ser un poco creativos. Trabajamos, por ejemplo, en la zona de Buenavista y ahí se da, acá por Emiliano Zapata, y ahí es una zona de cocos. Entonces, trabajamos con los cocos porque además es fibra, a los animales les gustó mucho. Y ahí vimos que dentro de los objetos que más utilizaron fue un dispositivo que se construyó con un tubo de PVC. No sé si aparece por ahí en la imagen, donde al tubo de PVC se le ponen las tapitas y le metimos el alimento que comúnmente le darían. Se le puede meter el alimento que comúnmente le dan. O puede ser algo extra que no afecte su alimentación. Y entonces, la cerdas se pasaban media hora ahí manipulándolo. Y ese fue el objeto que más utilizaron. Pero también estaba la soga, estuvo la manguera, todo eso era colgada porque en esta granja es semi-intensiva. Entonces, no vamos a poder cambiar el alojamiento, pero sí poder brindarle algo que se adapte a su instalación. Entonces, dentro de todos eso generó, por ejemplo, eso se le aplicó a cerdas y las cerdas estuvieron más activas. El hecho de que la cerda permanezca de pie ya está activando su sistema, la locomoción. Al estar más de pie, su aparato digestivo ya está funcionando mucho mejor. Si nosotros le damos, por ejemplo, paja, fue otro enriquecimiento que les gustó mucho y que además ya está probado en otros lugares. Ese tiene un alto contenido de fibra, entonces ayuda para el tracto intestinal. Y aparte, el hecho de estar comiéndola también favorece la ocupación de su tiempo. Entonces, esos fueron como los objetos que favorecieron o que realmente cumplieron con los objetivos que tiene un enriquecimiento. Entonces, después queríamos ver qué efecto tiene ya aplicándolo. Entonces, lo aplicamos primero a cerdas. Entonces, queríamos ver porque el estrés se ha descrito que igual que en las mujeres, afecta más a las primerizas que a las cerdas que ya son de varios partos. Entonces, los dimos a cerdas primerizas y a cerdas ya multíparas. Y entonces, vimos que en las primíparas tiene mayor impacto. Permitió, por ejemplo, que los animales pudieran tener un mejor vínculo. De hecho, los cerdos alcanzaron un mejor peso al destete. Pusimos juegos también de ese tipo, pero en pequeños para los lechones. Y también eso fomentó que los lechones jugaran, aprendieran a comer, lo que logró un mayor peso al destete por camada. Muy bien, entonces... Y no estamos hablando de nada súper sofisticado, ni carísimo. Es tantita creatividad y, bueno, en este caso, hacer una alianza con los investigadores, con los científicos o académicos, como es tu caso, que tienes ya, insistimos, pues mucha experiencia en el tema y que estoy segura que ahora mismo habrá quien quisiera conocer más de tus investigaciones. ¿Dónde te pueden escribir, doctora? ¿Dónde te contactan? De correo, guadalupeespejo, arroba gmail.com y número 2291-7593-82. Y aparece en pantalla el 2299-8486-08. Ah, ok, ajá, ese es de Fernando. Ese es el doctor Fernando, papá de Mateo y de Nando. Por cierto, este es este pequeño que nos acompaña en nuestras fotos de redes sociales y estamos súper felices de que toda la familia forme parte de nuestra familia también, doctora. Gracias por tratarnos así. No, al contrario, de verdad, felicidades por el gran trabajo que realizan y te deseamos mucho éxito. Gracias a la doctora Guadalupe Espejo Beristán y ojalá regreses pronto para seguir conversando estos temas, ¿sale? Que me siguen invitando. Gracias. Gracias a nombre de un equipo de trabajo que hace posible este programa y a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda noche. Gracias a la gloria y a usted, te quiero más. Gracias a la gloria y a usted, te quiero más. Gracias. 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 Gracias.